Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día. Uno de los que más me pidieron en las últimas publicaciones donde yo les pedía que me hicieran sugerencias fue sobre ser papá. Tengo algunos tags, tanto con mi esposa como con mi hijo mayor y con mi hijo menor. Ya hace falta renovarlos porque, pues sí, en tiempo niño es toda una eternidad lo que ha pasado, ¿no? ¿Con cuánto tiempo tendrán? Unos dos años, más o menos. Ya habla de entrada, ¿no? Ya puede expresarse, ya le podemos preguntar directamente. Eso estaría muy cagado. Próximamente el tag de los hijos de nueva cuenta. Díganme si los quieren juntos o separados. Separados me pueden contestar más cosas chidas y juntos son un desmadre. Podrían estar jugando, peleándose o haciendo lo que sea. Entonces, bueno, ya veremos. ¿Cómo llegaron esos dos enanos a mi vida? Yo siempre supe que iba a ser papá o siempre, no sé si lo supe, pero siempre deseé ser papá. Siempre tuve ese deseo, siempre tuve esa aspiración en la vida y siempre quise ser el mejor papá del mundo. Y es un reto todos los días. Está muy cañón cómo cosas tan simples te pueden complicar tanto la existencia. Cada palabra que les dices a los hijos los marcas de por vida. Cada explicación que les das, ellos la toman literal y en serio y si viene de ti, está muy cañón. Cada comportamiento que tú tienes, ellos lo están viendo y lo están juzgando o lo están aprendiendo. Entonces, es todo un viaje. Antes de hablar de los detalles del día a día, les puedo decir que es también parte del timing que tienes que tener con una pareja. Hace poco platicaba con unos amigos y uno de ellos decía, es que cuando hay amor es suficiente. Esa frase de que no les alcanzó el amor, eso no es cierto. Híjole. Mi perspectiva fue decirles, ¿sabes qué? No, cuando hay amor no solamente eso es suficiente. Una de las cosas más importantes para que una pareja funcione es el timing. Es que estén en la misma sintonía. Llámalo como quieras. Porque si dos personas se aman cabrón, pero una parte está en el desmadre y la otra quiere estar mucho más tranquila, pues nunca van a empatar y siempre van a estar descoordinados porque les gustan cosas distintas, aunque se amen con todo el alma. Aunque antes uno de ellos haya estado en esa sintonía. Entonces, yo con Dana encontré una mujer que quería una familia, que quería dar el todo por el todo y decidimos así aventarnos, ¿no? Pasamos como tres años de novios y ya después dimos el paso para el matrimonio y para el chamaco. Sin embargo, nadie está preparado para ser papá, nadie está preparado para ser mamá. Siempre te estás esperando que pase algo, que tengas tiempo, que tengas dinero, que tengas ganas, que hayas viajado, que seas más maduro, etcétera, etcétera. El punto es que cuando llega el momento, a mí cuando me lo comparte Dana, de nuestro primer hijo, la vi como con duda, ¿me explico? A pesar de que lo habíamos platicado muchas veces, que queríamos ser papás, como que me lo platicaba con sus reservas, como para, supongo, esto es conjetura mía, como para que no se emocionara de más y a lo mejor yo hubiera tenido otra reacción. Mi reacción siempre fue de amor y de sorpresa, ¿no? En las dos ocasiones. Entonces, la primera vez que me lo dijo estuvo padrísimo, pero ya lo hemos platicado también en algunos tags en el parque de los esposos. No existe un momento ideal. Cuando yo me entero que íbamos a tener a Luca, que Dana estaba embarazada, mi trabajo en Azteca era sumamente volátil, sumamente inestable. Ya tenía en ese momento, puedo decir que tenía la confianza de mucha gente, cada vez me daban responsabilidades más grandes y yo creo, qué bueno que no se dio así, ahora lo veo en perspectiva, yo creo que si me hubiera quedado un poquito más de tiempo, hubiera tenido responsabilidades más grandes y a lo mejor una estabilidad mucho mejor. Pero en ese momento, pues sí, de repente me ponían a producir alguna cosita, o sea, cápsulas estoy hablando. Me ponían de jefe de información o de guionista o de creativo o de conductor o de locutor, etcétera, etcétera. Ya se los he platicado muchas veces también. Toda una semana podías estar trabajando y si tu programa no iba al aire, no te pagaban. Así de sencillo, o sea, estaba muy cabrón ese tipo de situaciones. Y entonces yo no tenía, güey, yo no tenía para el hospital, cabrón. Yo no tenía, o sea, hicimos una planeación, Dana y yo. A ver, ¿cuánto cuesta tener al bebé en este hospital? Ok, ¿tanto? Ok. Entonces necesitamos sacar, por decirte una cantidad, 10 pesos. Entonces necesitamos sacar un peso con 50 centavos cada mes para que lleguemos bien al nacimiento del bebé. Ok, pues démosle. Yo me puse a buscar otras cosas. Yo dije en Azteca, ¿sabes qué? Gracias, pero no gracias, ¿no? O sea, como el programa era tan inestable, me puse a buscar trabajos en otras partes, en otro tipo de empresas y haciendo otro tipo de cosas. Empezaba lo del internet mucho más fuerte. Entonces yo me acuerdo que metí currículums para ser community manager de algunas marcas. Ser community manager como de una marca de refacciones. Entonces la gente te preguntaba cosas de autos y yo iba a tener a un experto al lado, un experto de mecánica y yo como más o menos experto en redes sociales, íbamos a ir resolviendo dudas. Entonces yo metía eso y creo que eso es uno de los trabajos que me dijeron que sí, mientras estaba haciendo algunos guiones para el canal 11, mientras metía más currículums en otras partes. Pero de repente, conforme avanzaban los días, iba yo a contrarreloj y dije, güey, tengo que ampliar las cosas. Empecé a ver más posibilidades en otras partes que no necesariamente tuvieran que hacer televisión. Y es ahí cuando me pude involucrar en la productora donde mi hermano estaba. Yo también estoy sorprendido. Ahí me metí de productor de televisión, lo cual involucraba que yo consiguiera todo lo que necesitaba, entre otras cosas, todo lo que necesitara el canal de Werever para armar sus videos. Si se necesitaba peluca, si se necesitaba... Ejemplo, ¿se acuerdan de ese primer video de los niños del campo en la azotea? La del verano ya llegó. Yo tuve que buscar las pelucas, los inflables, los lentes, buscar a la peinadora, que esa vez la peinadora no llegó, güey, a la grabación. O sea, ¿compré las pelucas así normales? No llegó, el hija de su madre, güey. O sea, inclusive era una de las vendedoras de pelucas. No, sí, yo arreglo pelucas. Digo, ok, ¿cuánto me cobras? Bueno, necesito que llegue. Y era sábado, 10 de la mañana no llegaba, güey. Y entonces, ¿adivina quién me hizo el paro? Dana. Que me cortó el pelo hace poquito. La verdad no es eso. Ella cortó, hizo los peinados de los niños del campo para ese video. Entonces yo me encargaba de eso. Digamos que en ese momento, también mi hermano estaba súper clavado con sus compas, con sus amigos, y yo no figuraba a cuadro. ¿What? Yo empecé a hacer estas cosas, de conseguir toda la producción para ese entonces. Y entonces mi camino empezó muy extraño a tornarse hacia estar siempre detrás de cámaras. Y lo mismo, estaba haciendo cosas como de producción para otros canales, para Indio TV, y para unas cosas de Microsoft, etcétera, etcétera. Entonces mi carrera profesional se empezó a ir hacia un lugar donde yo no estaba haciendo específicamente las actividades que había realizado durante los últimos años. Pero era mi bebé, güey. Me valió madres, ¿no? Obviamente dices, sí, que me ponga el mundo donde quiera ponerme. Y las cosas se estabilizaron cuando empecé a producir eso. Entonces yo dije, adelante, güey. O sea, es una partida de madre porque entraba a las 9 de la mañana, salía a las 9 de la noche, y no paraba, y no paraba, y no paraba, y así eran todos los días. Pero estaba llegando ya una estabilidad mucha más palpable. Y entonces empezamos a hacer cuentas y dijimos, puta, güey, ya la hicimos. Ya salió para el parto, güey, ¿no? Ya estamos rentando un departamento y eso estuvo buenísimo. Llegó Luca. Fue algo padrísimo. O sea, el lugar donde decidimos tenerlo estuvo muy lindo. Es un hospital que está ahí por Prado Sur. Uno que se especializa, obviamente, en partos. Y ahí fue cuando llegó Luca a esta tierra. Yo fui el primero a encargar a Luca. Dana se pone muy nerviosa con el tema de los doctores. Dana no se mete ni una aspirina. Prefiere que le duele la cabeza todo el día. Prefiere estar enferma de gripa una semana, así, con un poco tendido. Perdón, mi amor. Pero no le gusta tomar antigripales, todo eso. No le gusta eso, güey. No le gusta como meterle al organismo cosas que no vienen al caso. Y trae estos rollos de que el cuerpo es muy sabio y todo eso. El punto es que, imagínate, cuando la meten a quirófano. Y aparte, obviamente, Dana quería que fuera un parto natural. Eso está cabrón. Ahí les va. Para los futuros papás, futuras mamás, no les quiero hacer spoiler, existen dos teorías, las cuales, de todos modos, es la misma conclusión. Existen dos teorías. Una, que los hospitales, los hospitales y los doctores, ocupan mucho menos tiempo, obviamente, en un parto por cesárea. Es mucho más rápido, mucho más práctico, que está esperando a que sea todo el proceso de la mujer. Y otro, pues que así es la tendencia y la vida que ya pocas personas pueden tener, pocas mujeres pueden tener un hijo de forma natural, si así lo podemos llamar. Se pueden, pues si no, mames, ahorita te voy a platicar, el de Dana estuvo peor. Aquí fue, un día fuimos al médico y le dicen a Dana, no sé, era como las 3 de la tarde. No, yo creo que hoy en la noche, le dice el doctor, yo creo que hoy en la noche vas a empezar ya con las contracciones más fuertes. Si para mañana a las 12, este, no ha pasado nada, ven. Y dicho y hecho, güey, pasó la noche, llegaron las 12, regresamos al doctor y entonces lo ven y Luca ya tenía 41 semanas. Se supone que unos nacen 38, 39, ¿no? Entonces dicen, no, lo tenemos que sacar y ya, güey, porque si no puede complicarse, puede pasar algo. Y entonces nos dicen eso, no sé, el tipo a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde ya estaban haciendo. El spoiler es ese, que muchas veces tú puedes planear y tú puedes procurar muchas cosas, pero la vida se encarga de ponerte en tu lugar de alguna forma, o sea, en tu lugar, no de darte tu merecido, sino de que las cosas, pues, no siempre son como tú quieres. Con Dan, si me es harto, para mi segundo hijo, lo mismo, hizo todo el proceso, fue con parteras, incluso, Dana, con parteras. Y hizo todo el proceso, iba a todos los cursos y demás y ya cuando llegaron la hora de los madrazos, ahí estaba en la cama de mi casa dando gritos de dolor y no salí, descuinkle, no quería salir, no quería salir, no quería salir, no sé, empezamos como a las 6 de la tarde y no salí ahí, no salí nada, güey, imagínate, ya eran las 5 de la mañana y yo le digo, Adana, vámonos y luego para moverla, güey, para moverla en el carro. Todos los topecitos para las embarazadas o los que han estado con mujer embarazada, todos los topecitos los sienten como si les metieran así un madrazo, entonces, no podía ir rápido, porque me, aparte me tiraron los gritos, me hizo que me parara a la mitad del puente de los poetas, güey, así en Santa Fe, lo bueno es que era la madrugada, yo, pero Adana, estoy, párate, ya vamos a llegar, mejor llegue, no, párate, y yo, no, páraba. Más allá de eso, eso tiene que ver con el parto, con el parto en el sentido que al final fluyan, ya cuando llegó Adana también al segundo parto, le dijo al doctor, ¿sabes qué? Pues puedes estar aquí otras 6 horas y quién sabe si salga, y entonces fue como, mi amor, yo te apoyo en lo que tú quieras, ¿no? Y ya decidimos que fuera por cesar. Más de eso, cuando nació Luca, lo que le estaba platicando, yo recibía a Luca la primera vez, Adana estaba mal viajadísima porque le había metido lo de la epidural, que es la epidural, es una pinche inyección en la columna vertebral para que no sientas de la cintura para abajo, y entonces Adana estaba así mal viajadísima, agarré al bebé, me lo dieron, y ya se lo pasé a Adana, ya lo abrazó, y ya desde el principio estuvo con él, como debe de ser, como creemos que debe de ser. Le elegimos una canción a cada uno, es un regalo que nosotros les hicimos, y saben cuál es su canción, la canción con la que nacieron, con esa canción llegaron a la vida. Cada uno tiene una canción, y actualmente se las ponemos, y es bien chistoso cómo conectan con esa canción, y les da un sentimiento de paz, de alegría, de tranquilidad, muy cañón, hagan eso por favor. Después nació, y fueron a verlo, pues mis papás, mis cuñadas, y mi hermano, y estuvo padrísimo, llegó mi hermano, fue el primero que llegó, como de mi familia de sangre, fue el primero que llegó, y estuvo bien lindo, y me ha enseñado muchas cosas Luca, es mi primer hijo, y me la pasé muy bien, me la he pasado muy bien, siendo papá. Hay veces que quieres tener, mucho más tiempo, para entregarle, hay cosas que dices, o sea, quieres procurar mucho más, pero al mismo tiempo, que tienes que estar trabajando, o sea, si te parte la madre, te parte el esquema, de estarte dividiendo en dos, porque por un lado, quieres que nunca tengan, un problema económico, en la vida, y siempre tengan un lugar, donde vivir, y que comer, y como divertirse, pero por otro lado, también quieres pasar tiempo, con ellos, y quieres enseñarles, a jugar fútbol, enseñarles a andar en bicicleta, enseñarles a tirar una bola, enseñarles luchitas, enseñarles cosas de tetos, de cómics, me la he pasado, queriendo hacer eso, no sé si es suficiente, todo lo que he enseñado, todo lo que les he transmitido, lo he hecho, ya les he platicado otras veces, que mi hijo, o sea, dentro de su cultura, si existe, pues caricaturas de su época, contemporáneas, ¿no? como el Yo-Kai Wachi, Slough Terra, todo eso, pero también, le encantan los Kaius, los Gremlins, los Critter, todas estas cosas, obviamente, Marvel, DC, que se ha juntado esta generación, y trato de dárselos, después, nació Dan, y también, el rollo de lidiar, no solamente con educar a tu hijo, sino educar a ambos como hermanos, de que se aprendan a respetar, ahora son súper cómplices los dos, son, se mueren de risa, uno del otro, uno le festeja al otro, no pueden dormir en la misma cama, ahorita Dan está en ese proceso, de ya irse a su propia cama, espero que algún día empiece el proceso, es nuestra intención, pero entonces, Luca quiere dormir también, de repente con nosotros, no pueden, es imposible, son fuego y gasolina, porque si están los dos, empiezan a jugar, empiezan a jugar luchitas, a pelear, arderse, a contentarse, a cagarse de risa, o sea, es todo un viaje, y entonces, te van reclamando también, güey, no, lo que le das a uno o a otro, hice unos primeros videos, con Luca, cuando era chiquito, cuando era bebé, y se los edité, en alguna parte de ocio, que tenía tal vez más tiempo, y el otro día, los encontramos, se los pasé, y estaba encantado Luca, y Dan, dijo, y los míos, madres güey, no, con Dan, hecho otras cosas, y he hecho videos, mucho más cortitos, mucho más prácticos, pero dice, no, yo qué güey, entonces, te quedan esos huequitos, entonces, dice, ok, vamos a hacerlo, y de repente, le regalo algo a Dan, no, le regalo un muñeco, y entonces el otro, se me pone, oye, y el mío, porque a él sí, y a mí no, o sea, tienes que ir como lidiando, y tienes que enseñarles a los niños, ¿no? Que no es lo mismo uno que el otro, que uno es chiquito, y es tierno, y está, y lo tienes que cuidar un poquito más, y entonces a lo mejor, eso le puede provocar envidia al grande, de que ya no es el chiquito, y ya no es el que, el que, el que lo puedan consentir más, pero a la vez, como el otro está más grande, puede hacer muchas más cosas, y puede acompañarme al cine, y puede acompañarme a hacer tal o cual la actividad, lo que no puede hacer el otro enano, porque el otro enano, todavía lo tienes que acompañar al baño, y no se puede aguantar, o sea, es mucho más delicado, entonces, es mucho más libre, mucho más fuerte, entonces, es lo que tienen que entender, uno puede hacer unas cosas, y el otro puede hacer otras, y entonces, en ese balance, se van a dar cuenta, que cada quien tiene su lugar, y que cada quien es individual, y que no porque hagas una cosa con uno, y no la hagas con el otro, o viceversa, quieres uno más a uno que al otro, no sé si me explico, entonces, en ese proceso estamos, para que ellos, ellos entiendan, y ellos vayan logrando asimilar esos conceptos, el rollo de comprarles cosas, como los conscientes, no te pasó, o sea, tal vez los papás de ustedes, los míos, tuvimos papás más exigentes, que no nos daban tantas cosas, que a lo mejor sabíamos, que tenían la posibilidad, de darnosla, algunos, y no nos lo daban, por educarnos, a otros, no les tocaba, como la suerte, que sus papás, tuvieran lo suficiente, en ese instante, como para, que les sobrara, para cumplirte un capricho, y si lo tuvieran, a lo mejor, serían como los de los otros, que no se los daban, para no mal acostumbrarlos, a mí me está costando trabajo, esa parte, no, o sea, me dicen, oye, yo quiero un Hulk, ahí está como idiota, buscando un Hulk, exactamente como lo quieren, este, porque quiero verlos felices, y quiero ver, cómo se la pasan bien, pero pues al mismo tiempo, tienes que hacer balance, con tu esposa, entonces, Dana es muy buena para eso, para también hacerles conciencia, de cómo ganarse las cosas, de que no, no es como que se merezcan todos, sino que se lo tienen que ganar, porque al final del día, van a ser, en algún momento, de la vida independiente, si ellos se van a enfrentar, con el mundo laboral, y es lo que se les ha criticado, muchas veces a los millennials, que quieren, todo así, que quieren invertirle, seis meses de su vida a algo, y que les dé resultados, cuando, unas generaciones anteriores, pues se sabía, que tenías que estar, toda una vida chingándole, para que tuviera mucho más sustento, y aquí, es de, es de retribución inmediata, y entonces, la próxima generación, no sabemos qué tipo de vicios va a tener, a lo mejor va a tener, es justamente eso, también ya lo instantáneo, de decir, quiero un celular, cuando yo era niño, no existían los celulares, ahora todo el mundo da por entendido, que tienen que tener un celular, o el iPad, o la computadora, lo que sea, no era así, pero ya dan por entendido, esa es la parte, que quise compartir con ustedes, de cómo viví, digo, lo tuve que resumir, a pesar de la duración de este video, perdón, de cómo viví ese proceso, de llegar a ser padre, Dan, yo fui la primera persona, que lo cargó, lo recibí en brazos, luego se lo pasé, a mi esposa, y yo fui el que estuve cuidando, a los dos niños, todo el tiempo, eso tienen que tener mucho, mucho cuidado, ahora sí que para no tener, una mala anécdota que contar, desde que sale de la mamá, hasta que está en el cunero, tenerlo súper bien identificado, ver lo que está súper bien, cuidar, que se le dé todos esos, esas atenciones, para que no se compliquen las cosas, no es fácil, no es fácil, pero me llena de orgullo, cada palabra, me llena de emoción, me llena de emoción, y me llena de amor, cada palabra que me dicen, cada pregunta que me hacen, hoy me dijeron una pregunta, una pregunta súper X, pero me dice Dan, ¿qué es tonto papá? es que en una caricatura, le dijeron, tonto gato, ¿qué le dices? o sea, a un niño de tres años, le dices que es tonto, alguien que no sabe, entonces, los bebés son tontos, ¿me explico? yo me empiezo a clavar cabrón, de todo, de cada palabra que les voy a decir, es como, ese tipo güey, no, es una persona, que hace cosas, que no debe hijo, entonces, cada cosa, también nos sacaba de onda, y lo tenemos muy presente, actualmente, cuando veíamos que nuestra familia, Dan y yo, cuando veíamos que nuestra familia, o nuestros amigos, hablaban de sus hijos, en tercera persona, y el niño aquí, ay, es que mi hijo no entiende, de veras, el escuente está ahí, escuchando güey, y está diciendo, a huevo, yo no entiendo, entonces, el niño se puede hacer güey, de que no entiende, o se puede predisponer, a que no entiende, o están los dos, ay, es que ella es la lista, y ella sí, ese es un caso perdido, y pum, chip, insertado, software cargado, toda la vida, una va a pensar, que es la inteligente, y tendrá ese peso, de ser la inteligente, y se va a obsesionar, por ser la inteligente, y la otra, es un caso perdido, entonces, pum, le llega a eso, y a lo mejor, eso influye, a que siempre tienda, a meterse en pedos, porque es un caso perdido, desde chiquita, escuela para padres, doy cursos, doy paquetes para empresas, cuando quieran, este, muchachos, eso es lo que quise compartir con ustedes, ya habrá más tiempo, para involucrarse, y para platicarles más, este tipo de temas, mucho más clavados, los pueden escuchar, con mi esposa, en su canal, Reconexión, se los recomiendo ampliamente, no es porque sea mi esposa, pero la verdad, es que se rifa, cabrón, y van a encontrar muchos temas, como más clavados, para ser mejor persona, mientras tanto, díganme que otro anecdotario, les gustaría escuchar, aquí en este mismo canal, y síganme en las redes sociales, ponganle like, suscríbanse, y nos vemos en el cine.